Hola a todos, aquí Torii22-080. Continuamos con Naruto Ushippuden, última de Ninja Stone, producto 3, full boss, más largo posible. Estamos con Naruto y vamos en busca de Sucre Shakura. Vamos a ver que es lo peor que ocurre. ¡Sucre Shakura! ¡Sucre Shakura! ¡Sucre Shakura! ¿Señale estas secuencias de bacterias? ¿Esto fue a lavar también otra vez? ¿Esto fue a la mariposa esa? No quiero ver conmigo... ...el gran compañero que murió... ...se muerto... ...Sasuke... ...si te llega a ver... ...suscríbete... Por eso, yo... ¡Oh! ¡Esto se puede recuperar el agua de agua! ¡Vamos! ¿Qué te parece? Sasuke, tu te dijo que se viera a Konoha. Eso es lo que te pude. No te preocupes, para que ajezse y vuelve a la Ajiit. Esto es lo que me parece que te guste. Tienes que estaría en este momento en el juego. Te lo que te pasa con el otro lado. No entiendo. Ahora, no puedo ir a Konoha. Y... Esto es un truco, pero... Si esa mujer... No necesito, no te pierdas. Siempre está conociendo. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres tu compañero? ¿Quién eres? ¡Nos vemos! ¿Quién eres? Hostia, Chidori. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Sasuke-kun! ¿Sakura? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? he dicho que usted Globalkas, TF6... …sus técnicamente con CS yña. ¿Quién es? ... ¿Por qué por qué has llegado yo? ¡Susuke! ¡Yo también voy a Sasuke! ¡Suscríbete a Konoha! ¿Y느�áis que hay que ir a mí? ¿Qué estás acostumbriendo? ¡No hay nada que suceder! Sasuke no ha sido de la muerte de Konoha. Yo siempre me olvidaba de que no me viajara con el mismo tiempo. ¡Sasuke se mueve como su deseo! ¡No quiero no me olvidar! ¿Sabes mi deseo? ¡Esto es lo que sea! ¡No te puedes! ¡No te puedes dejar de que me diga lo que dice! ¡Qué te quieres de este árbol! ¡Esto es mi plana! ¡Ah! ¿Quieres que te invitarías realmente para mí? ¡Oye! Si tú le dirás así... Entonces, vamos a demostrar eso. ¡Dale a él! ¡Dale a ti! ¡Dale a ti! ¡Dale a ti! ¿Por qué? Este es un compañero de Sasuke, ¿verdad? Ahora está lo necesario... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora va a poco Oye, ¡oh, mire! Nunca, me vas a volver. ¡Joder! ¡Generé! ¡Á! ¡Feliz de勝nidre! ¡Qué bueno! ¡Hey Sasuke-kun! ¡Nunca esto! vamos a ver que uno pone ese, tomase tengo el mirar de configurar los ítems cargando me parece que aparecía si no me acuerdo mal en la serie kakashi supongo que tiene que aparecer ahora si no me acuerdo mal sasuke-kun, no te olvides, no te olvides si no te olvides, no te olvides todos, sasuke-kun, no te preocupes estoy pensando que la gente se envía a nubes si no te olvides $%$%$%$%$%& para un trabajo más si no te olvides si no te olvides por favor, no te olvides y aunque la gente se caiga si no te olvides pas de rato sin que te olvides para que puedas para que te olvides te pude No se puede saber nada, vamos a empezar a笑ir juntos. ... ... ... ... ... ... ¡Suke-kun! Para mí, la voz de ustedes es que se escuchan desgraciadamente y desgraciadamente. ¡Suscríbete y desgraciadamente! ¡Kakashi! ¡Te despierta, de nuevo que quito, ¿qué comentario? Rela, Suscríbete. ¡Suscríbete! De nuevo, desde mi��a al Karma de nuestro mundo... ... ¡A дорогa es miчив generation! ¡Suscríbete soporte moderarlos! ¡Suscríbete a mi comunidad! No hay nada que te acompañe. Sasuke, te voy a decirte solo una palabra. Seguire a la vuelta. No hay que destruirte. Es una palabra que te va a destruir. No te voy a destruir nunca. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, esto es mi trabajo. Cuidado, ¿qué que es eso?, ¿eh? Vienes, sin miedo. Maldita que sustained, sino para su compañero. Duos mismos esperamos quela cocina apropada por ella. ¿Qué? Y yo me siento que no sera la vida de la carnminera del porqué de秋 marzo secundaria. Se riqueza, ¿estasissible? El primero decide a hacer la Capitura de los Reamingos para ser upperc плaterales, ¿verdad? ¡No te quiero ver el hombre que te ha pasado! No te quiero ver el hombre que te ha pasado por eso. ¡Sasuke! ¡No te quiero que te pierdas! ¡No te quiero que te quede! ¡Oh, no! ¡No te quiero que te quede! ¿Qué pasa, es que me tengo que quedar callado porque estoy flipando? Ya me conozco la serie pero es que me gusta, es como si hubiera los dibujos animados. ¿Qué pasa? ¡Aa... 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 ¡Aa! Seguire, seguire. ¿Qué tal, ¿cómo va? ¡Sakura! No, 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 no. Pero si es el tiempo con la misión, no puedes ir al mismo tiempo. ¡A veros que es Sasuke, que es! Sakura... ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 S 천so. Ten Siem com dobleredar ese tono de respeto! Suspjesen! Es un plato... Es un plato... Es un plato... Y una mil cases... Su plato... Nuestra incursina... Wow, fue pasada el combate. A ver, ¿leyenda o era? Leyenda, reunión en guardia de víboras impulsadas por voluntades irreconciliables a aquellos que antaño fueron buenos amigos a la pelear, ante la temblorosa punta de una espada. Héroe, habidos bajo la lluvia. Dos muchachos que han liberado poderes prohibidos se enfrentan en el valle de la muerte. El combate desesperado inolvidable que hace tres años empieza de nuevo. Leyenda. ¿Codomo no mamadá? ¿Qué? ¿Ore en torno a sufrir? 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 ¿Ore en torno a sufrir, Naruto? ¿Ore en torno a sufrir? ¿Ore en torno a sufrir? ¿Ore en torno a sufrir? Y... ¡Yendo! 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 ¡Satsuki! ¡Orochimaru es solo que te da el cuerpo como tu cuerpo! ¡Hum! ¡Ore en torno a sufrir! ¡Ore en torno a sufrir! ¡Ore en torno a sufrir! ¡¡Ore en torno a sufrir! Eso es por eso que has querido ser un obvado en torno a unsinistro! ¿Por qué tienes que ir a un obvado? No puedes estar encantando con mis hermanos. ¿Ore en torno a sufrir? ¡Hum! ¡Hum! ¿Dónde van a usar la vida por el obvado en torno a sufrir? ¡Asati! ¡Sasuki! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Oh! 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 ¡Hostia, que pasada! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Madre mía! ¡Qué combate! ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo creerlo. No puedo creerlo. Yo... ¡Y... ¡ion! ¡Empa! ¡Empa! ¡anta, tu quieres verlo! ¡No puedo creerlo en el agua! ¡Verdad, ¡estás no! ¡No puedo creerlo, pero no puedo creerlo... ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Cubi? ¡Puedo verlo con ellos! ¡Puedo verlo! ¡Sosuke! ¡Se impactar, ¿ee? ¡Puedo verlo con eso! ¡Puedo! ¡Puedo verlo! ¡Espera! ¡Sosuke, el tiempo anterior... ¡Vamos a ver también lo que te parece! Si tú y yo se llenar... Estas dos... No se llenar. Si te llenar a Konoha, ¡Hasta lo que me puse! ¡Aleluya, me voy a ganar contra el este! ¡Que te lleve la culpa! ¡Suscríbete al que te hagan! ¡Que no se pierda la culpa! ¡No es solo que el partido me hagan. ¡No puedo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado de vosotros? ¿Por qué me obligan a preguntar? ¿Qué ha pasado de vosotros? ¿Con que te gustó nuestro amigo? De hecho, de mi amigo. ¿Cómo te fijas no? ¿Se acuerdan con vosotros? No entiendo que mañana, sobre todo el mundo. ¿Por qué me canto de la ayuda a todos los amigos? ¿No? ¿Qué es lo que se puede ver con el hombro? No hay problema con tu, ¿verdad? ¡No me he olvidado! 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 ¡Sasuke es mi! ¡No me he olvidado! ¡Sasuke, te haré un camino! ¡No me he olvidado! ¡Sasuke! ¡No me he olvidado! ¡No me he olvidado! ¡Ahuele, la vida dese! ¡No me he olvidado! ¡Hough! ¡Sabia la razón, cara! ¡No me he olvidado! No hay nada más que me guste, ¿verdad? La conversación está terminada, ¿verdad? Vamos, Sasuke. Tremendo, tremendo Tengo la piel de gallina Tienes que venir, Sasuke Taruto, siempre te agradezco Por lo tanto, yo todavía no puedo dejar el primer lugar en el 7 de la parte de la gente ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con una cosa? ¿Qué pasa con una cosa que se llama? Oh. ¿Qué pasa con una cosa que se llama? No, no, no. Es solo eso. ¡Bof! Es verdad, no puedo creerlo. Me parece que me gustan dos veces. ¡No se puede que no te quede el brazo! ¡Yamato,隊長! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Tienes que yo estoy en el sentido de entender? No lo sé, ¿verdad? ¡Ah, jajajaja! Es que era malísimo llamado. No, no lo digas. No lo digas. Si no hubiera que venir a Naruto, no hubiera nada de nosotros. ¿No es muy dulce, Kakashi senpai? Es un tiempo que me ha convertido en este momento. Bueno, bueno. Ah, no... El sentir que me llena es esta, ¡hijo! Kiba, ¿estás hablando de un hombre? No es un hombre, ¿verdad? ¡Pues, no! ¡Todo bien que me quedara con Sasuke! ¡Ah! 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 Por lo tanto, no te preocupes. En fin, te van a dejar de salir de Sasuke. Eso es la razón. Te voy a explicar después. De todas formas, el día de hoy es terminado. Yo voy a ir a entrenar. ¡Hasta la próxima! ¡Sakura! ¡Muchas de una vez! ¡Yo siempre puedo ser tu fuerza! D. es que se ha cambiado a usualmente. ¡Eso es... que me ayuda mucho! ¡Marald! ¡De acuerdo, por lo tanto! ¿Lo entiendes? Bueno, ¿me también se puede ver aquí? Me voy a llevar a este niño a la zona de la zona del norte. ¿Puedo hacer que te acceder a este momento? ¿Te pedieras a la última vez? ¿Puedo pedirle a todos por eso? Lo entiendo... O sea... No, 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 no. Entonces, ¿nos? ¡Sakura! ¿Qué es eso? ¡Sizune, senpai! No, 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 no. ¿Es verdad? Sí. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. ¡Sí! ¡Vamos juntos, Sakura! ¿Y los隊áticos de Yamata? Yo soy Kakashi. Voy a llevar a esa hija. Me voy a llevar a esa hija. Ya está. Ya está. Tengo que hablar con Naruto. No hay 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 que hablar con Naruto. ¡Sakura! ¡Vamos! Tremendo. Equipo 7 reunido completado. A ver si me deja grabar. Que llevamos mucho rato. Pero mucho. Pero como comprenderéis. Es que no he podido. Título destinado. Vamos un poco a la tienda. Sí. Vamos a guardar. Vamos a dejar el capítulo aquí. Porque llevamos mucho rato. Pero no podía pararlo. En mitad del tema como estaba. Y en mitad de las batallas. Espero que os haya gustado. Ha habido un super combate de Naruto contra Sasuke. Que es la hostia. Y vamos a ver cómo continúa. Un placer estar con todos vosotros aquí. Tori22C080. Hasta. Nos veremos muy pronto.